Os quería contar otra cosa. ¿Puedo entrar en un programa, mamá, por favor? No, no, sí, sí, voy a entrar porque esto es... No, 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 no. Esto es un payaso, no puede entrar. Déjame entrar, déjame... Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Las campos, mamá, por favor. Las campos. ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! ¡Qué público tan joven! ¡Ay, qué bonito! Esa cámara está mal. Oye... Esa cámara está mal. Buenas noches, buenas noches. Bueno, qué bonito lo de Pagón. A ver, dos cositas. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Andrea, ¿qué tal? Discúlpame, cariño. ¡Uy, coño! Ay, es que es un poquito torpe. La niña me ha salido mona, pero torpe. Mira, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por venir a mi programa. ¡Qué pena! Muchas gracias. Estoy muy contenta. Señora, señores, tengo el placer de presentaros. No, es que la invitada no es ni usted, quiero decir... Sí, le he dicho, Andreu. Yo le he dicho, perdona. Buenas noches, ¿eh? Sí, buenas noches. Sí, mamá, que no puedes entrar, que esto no es tu programa. ¿Cómo que no es mi programa? Hay tele, yo soy la reina de la tele. Eso sí, 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 lo ha sido durante muchos años. Pero siéntense, siéntense, ya que están aquí. Venga, vamos a sentar. Sí, siéntense, sí. Es cuando se pone mayor y muy cabezona. Ya, ya, ya. Y es que le estábamos escuchando y le estábamos viendo también. O sea, ¿qué? Esto parece bueno, ¿no? Esto es como de pago, esto es bueno. Claro, mamá, ¿qué es lo que se hizo? Es muy bonito el plato. Te voy a decir una cosa. Tú que estás empezando. Te voy a decir. Sí, la tele, lo más importante es tener corazón. Cuidado, sí. Es que estaba siendo el corazón. Ah, muy bien. Ponerle corazón a las cosas, ¿no? Ponerle corazón a las cosas. Bueno, lo intentamos, doña Teresa. Sí, y luego un poquito de dinero para arreglarlo bien. Tú estás muy cerca. Estás muy cerca. Pero todavía no estás. Muy cerca. Ah, muy cerca. Cerca. Ah, cerca, vale, vale. Es que como me he quedado tan delga, los dientes se me mueven un poquito. Bueno, bueno. Si tenemos una banda. Sí, hay una banda, sí. Pero son de persona, de verdad. Claro que son personas, son músicos. Cantan playback. No, playback no, tocará en directo. Anda ya. Sí. Uy, esto, ¿no? Sí, sí. Pues mira, eso está muy bien. ¿Pero qué pasa ahora? Ya se encuentran siguiendo la mortadela. ¡Madre mía, otra! Mira, ¿a dónde van a estar? Bueno. Carmen. Carmen, Carmen. Hola, Carmen. Hola, hola. ¿Dónde le estás? Es mi Carmen. Bueno. Siguiendo la mortadela os he encontrado. Bueno, a ver. Ella no puede salir, mamá, que ella no hace pantalla. Pero ¿cómo que no hago pantalla? Ella no hace pantalla. No, no hace pantalla, es un armario ropero. Es muy grande. A ver si me entero un poquito de la cosa. ¿Es la primera vez que aparecen las tres campos en televisión? Pues claro, ¿por qué no me dejan salirse? No, cariño. Tengo que ir toda la vida con cuencos tibetranos de los conlanos que me iban dando. Hemos tenido nuestro reality. Tú no has tenido reality. ¿Las campos? No, eso no. No he tenido esa suerte. Nosotras sí. Sí. Nosotras, queridas amigas, hemos tenido un reality muy bonito. Y eso es lo que yo quería deciros. Ahí es donde hemos aparecido las tres. Ahora ya me siento... Pero yo ahora voy a hacer más pantalla. Claro, claro, claro. Voy a hacer más pantalla que tú y que tú y que tú también. No, que yo no vas a tener más pantalla. Pero a ver una cosa. Lo que no pueden venir aquí es a pelearse porque es un día bonito. Pero ¿cómo no voy a ponerme mala si es que tengo dos criaturas que... Está todo el rato diciendo... No amenaces, no amenaces. Está todo el rato diciéndome que tiene más programa que yo, mamá. Mira que te dejo sin cenar. A ver, por favor. Sin cenar no. Familia, familia Campos. Terelu. Exacto. Por favor. Deja eso. Tienes que superar tu etapa de Pipi Estrada. Oye, vamos a ver. ¿Qué te castigas a mí? ¿De Pipi? No, ya de Pipi no tiene nada. Ya de Pipi no tiene nada porque se pone la tela ley. Vale, vale, vale. Mire, por favor. Mira, no. Deja hablar, señor. Es la verdad. Carmen, gracias por venir. Se te da muy mal moderar, ¿eh? Ya te lo digo. Hombre, si no me dejan. Es que... Este es el último... Si quieres que hablemos de hombres, vamos a hablar de hombres. Hábala de hombres. Uy, de hombres. De hombres. Uy, de hombres. Somos las más... Nosotros vamos muy bien de hombres. Mira, ¿tú ves todos esos de la banda? Sí. No lo entendemos. Esta noche can todos. Pero... ¿Cómo? Con ellas... Están todos enamorados de mí, pero... Pero tú tienes que aprovechar. Cuidado, tata. Oye, ¿se podría decir... Perdona, que habéis tenido una vida... Huye el pipi, huye el pipi. Uy, uy, uy. Acapa el pipi. Habéis tenido una vida sexual y unas relaciones buenas, ¿no? ¿Eh? Con mujeres. ¿Me escucha o no me escucha? A ver. Esto es... Esto es... Esto es un despelote. Perdón, perdón. A ver. Uy, por Dios. Perdón, perdón. Miren, yo necesito, necesito, creo que todos necesitamos, acabar de buen humor. Venga. No podemos acabar con las campos peleadas, con esta crispación. ¡No comas, vaya! Niña, por favor. Ah, que como no fallo, pues se lo reconoce. Trae ya, trae ya la comida. Quítale la bandeja, quítale la... Ansiedad. Ansiedad. Le baja la azúcar, le baja la azúcar a la pobre. Me decíais que toda la vida habéis tenido muy buenas relaciones con los hombres. Sí. Muy buenas. Habéis sido, en algún momento, ídolas sexuales. Uy, yo. La quemada. Bueno. Yo la quemada. Yo pensaba en la oscuridad, pero sí. Pero sí. En las sombras. En las sombras. No puede hacer pantalla, mamá, si no sabe hablar. Sí, sé hablar. Mira, se me ocurre una cosa. ¿Qué? Está, como no os escucho, se me ocurre una cosa. Estaba pensando. Tenemos una banda que va a caer esta noche. ¿La ves, María Teresa? Sí, sí, la veo. Oye, qué majos son. ¿La ves, no? Así con la gafa. Pero ¿eso para qué se utiliza? Para la banda. Es para cantar. Para música, en directo. Ay, ¿qué me ocurre una cosa a mí también? Sí. ¿Qué? Seguro que es la misma. A ver, ¿qué dice? Pero la mía será mejor. Vamos a hacer una canción. Oye, parece Sárvame. Oye, esto parece Sárvame. Bueno, venga. Sí. Vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción. Que hable de los hombres. Ay, sí. Sí, porque a ti te gusta cantar, ¿no, María Teresa? A mí me gusta mucho, sí, como lo sabe el ladrón. Sí. Yo voy a hacer un disco ahora, sí. Ahora cuando salga mi garro se ponga bueno, que engorde, porque es que... Ya, se ha quedado en nada, ¿eh? Se ha quedado en nada, ni el pescaí, ya se ha quedado en nada. Ahora vamos a hacer un disco. ¿Qué os gustaría cantar? ¿Algo relacionado con hombres? Algo de hombres. Mira, vamos a hacer una cosa en televisión que no se ha visto nunca. A ver. Señoras y señores, vamos a hacer una cosa que no se ha visto nunca. Vamos a cantar en inglés. Sí. ¿En inglés? Para todos ustedes. Sí, mira, la de Irreinimén. ¿En inglés? Es muy bonita. Vamos. Sí. Vamos a ver. ¿Seguro? Seguro. ¿Se la saben? Adelante. Yo puedo cantar. Adelante, por favor. ¿Qué? Ah, 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 ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, déjame, déjame aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Déjame, déjame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, espérate. Ay, espérate. Paromete que Tilo. Acordi tú o'l'essa. ¡Ea, ea! ¡Ea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!